¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más Video Express El día de hoy les voy a presentar un accesorio que le compré a la moto Es un tanto para proteger la moto en el caso de una resbalada, una caída Amigos, siempre teniendo en cuenta que la prioridad es equiparnos nosotros Utilizando chamarras, rodilleras, guantes, casco, primero eso Y como lo pueden ver el video no dura mucho, es una instalación sumamente rápida Ocupamos un par de herramientas y listo Esto es lo que nos viene en la caja, vienen los dos sliders, los dos tornillos En el slider vienen dos partes, que es la parte de plástico y la parte de metal La parte plástica es la parte que va a estar en contacto con la superficie Sí, hasta parece que le estoy haciendo publicidad a Amazon Pero sí, aquí lo compré en Amazon Prime Este accesorio me costó alrededor de $40 dólares ya con el envío incluido Que vienen siendo unos $800 pesos mexicanos Lo primero que tenemos que hacer es un dado de 11 16 avos Aflojar el tornillo de la parte derecha Y una vez que aflojamos el tornillo Procederemos hacia la instalación del slider Y en este caso la única herramienta que necesitamos es una llave Allen de 10 milímetros Y así de fácil, ponemos el slider, apretamos el tornillo Y listo, ha quedado Y para el otro lado es el mismo proceso Fijamos el tornillo Ponemos el slider, apretamos el tornillo que nos viene con el slider Y listo amigos Y así es el resultado final Este video fue así rapidísimo Express, vámonos, recio Al grano, como se instala Se pone pum pum, listo Amigos espero que les haya gustado el video Fue un gusto estar aquí con ustedes Una nueva entrega Si te gustó el video dale like Amigos suscríbete al canal si no lo has hecho Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo video Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo Y sin más por el momento se despide su amigo Hector Rider Recuerden siempre si van a andar circulando en moto, en bicicleta, en carro, lo que sea Usen el equipo adecuado Pónganse en cinturón de seguridad Y siempre vayan precavidos en el camino Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!